Por segunda ocasión, las autoridades del Ministerio de Salud no brindaron reporte de la pandemia de coronavirus en Nicaragua. El lunes 5 de mayo no hubo comunicado ni aparición televisiva de funcionarios del MinSA y este 6 de mayo tampoco. La vicepresidenta Rosario Murillo, que diariamente lee un monólogo vía telefónica difundido por medios oficialistas, no se refirió a las estadísticas de coronavirus en el país este miércoles, cuando habló de otros temas durante 24 minutos. El último comunicado que brindaron las autoridades fue el 5 de mayo, en que sumaron un caso positivo y cuatro casos sospechosos, sin detallar el origen ni otros datos del nuevo caso confirmado. Oficialmente, los funcionarios reconocen solo 16 casos de COVID-19 y cinco fallecidos por la enfermedad. Médicos independientes advirtieron de los indicios del comienzo de la fase de transmisión local de COVID-19 en Nicaragua. Un brote de contagio en Chinandega que habría dejado varios fallecidos y personal sanitario contagiado y las denuncias de casos sospechosos de coronavirus en otros departamentos confirmaría que el país se encuentra en la fase 4. El Ministerio de Salud insiste en que no existe transmisión comunitaria en el país en los escuetos y confusos comunicados que ya no presenta diariamente, sino de forma espaciada. El Observatorio Ciudadano de COVID-19 verificó ocho muertes en Chinandega en los últimos cinco días, cuya causa pudo haber sido coronavirus, por lo que lanzó una alerta para ese departamento y llamó a las autoridades a detectar contagios e informar a la ciudadanía. Las fuentes reportaron circunstancias sospechosas como órdenes de entierro inmediato, prohibición de vela y presencia de policías o funcionarios del Ministerio de Salud durante los actos fúnebres. El Observatorio también recibió reportes de fallecimientos en Managua, Matagalpa y León. En total, el equipo encargado de verificar los reportes ciudadanos registra 601 casos sospechosos de coronavirus en todo el país. El gobierno ordenó a algunas instituciones públicas trabajar con parte de su personal desde casa, a pesar de que el presidente Daniel Ortega atacó en su más reciente discurso la campaña que llama a la ciudadanía a quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus. Trabajadores del sector público revelaron a Confidencial que el gobierno los envía de vacaciones y a trabajar remotamente, pese a que el régimen se niega a reconocer el avance de la pandemia en el país y a decretar oficialmente medidas de distanciamiento físico. Según fuentes del Estado, la orden ha sido para las alcaldías y el resto de instituciones del Ejecutivo. Lea más en el trabajo de nuestro colega Elmer Rivas en confidencial.com.ni En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vean el nuevo episodio de La Última Mirada News. Juan Carlos Sampié nos presenta un análisis completo del más reciente discurso del comandante coronavirus. La Última Mirada La Última Mirada La Última Mirada